Queridos amigos de Somos Taekwondo y TF, un gusto saludarlos desde Uruguay. Antes que nada quiero agradecerte Alejandro Tiratel por la nota que me vas a realizar sobre la Federación Centro-Sudamericana de Taekwondo, donde voy a dar mi visión y nada, quiero destacar también que me sorprendió muy bien la función de Anabel Vicario como conductora del programa. La conocía por su profesionalismo en otros roles y su dedicación y amor al taekwondo. Estoy viendo cada programa que sacan en esta nueva etapa del programa y la verdad me está gustando mucho lo que están realizando, el producto que están ofreciendo a los practicantes de Taekwondo y TF de la región y el mundo. Como es de conocimiento público, Alejandro, tú que estuviste en Montevideo, Uruguay, en el ICI 147, en ese marco se llevó a cabo también la asamblea de la FCCTF, Federación Centro-Sudamericana de Taekwondo y TF y en esa asamblea se eligieron nuevas autoridades. Tuvimos el honor de tener como veedores de TF al gran máster Paul Wilder, presidente de la misma, y al maestro Leo Oros Duet, tesorero de la Federación ITF. Y bueno, también como invitados especiales estuvieron los grandes maestros Héctor Marano, jefe del comité técnico, el gran maestro fallecido hoy, el gran máster Mito Ramis, una pérdida muy grande para el Taekwondo y TF de la región y el mundo. El gran máster Jorge Condomí, presidente de FETRA del hermano país, la Argentina. La dirección de la Federación Centro y Sudamericana de Taekwondo quedó conformada de la siguiente manera. El presidente es el máster Gabelardo Benzaquén de Argentina, el vicepresidente es el gran máster Raúl Sánchez de Brasil, el secretario general es Sabonín Tulio Flores de Perú, el tesorero es quien les habla, Gabriel Colina de Uruguay, el secretario de Torneos, jueces y árbitros es el máster Omar Melodio de Argentina, el secretario de Instrucción y técnica es el sabonín Gustavo Libón y el secretario de Ética y Disciplina es el sabonín Brian Boo. Entre varias tareas orgánicas que hemos llevado a cabo como comisión directiva fue ordenar los balances, algo que entendimos muy necesario, reunirnos con los líderes de los diferentes países para abordar diferentes temáticas. La Federación Centro y Sudamericana fue creciendo con la incorporación de Ecuador a la ITF, la reincorporación de Venezuela a nuestras filas de la Federación Centro Sudamericana y también de ITF. México también se incorpora a la Federación Centro Sudamericana, algo que solicita la ITF argumentando de que tiene culturas y valores parecidos que se asemejan más a los países de nuestra región que a la región de Norteamérica y Caribe, donde estaba antes. Así que bueno, hoy le dimos la bienvenida a México a la Federación Centro Sudamericana de Taekwondo. Con estos países estamos conformando 16 países que integran nuestra federación. Hemos sostenido reuniones periódicas con un board, que ganó las elecciones diciendo que estaría presente y realmente está cumpliendo. Fueron varias veces reuniones con un gran master por Wailer, presidente, con el tesorero maestro Leo Grosdueck, que además es quien coordina el lazo que nos une a la ITF. En varias oportunidades hemos tenido diálogos con el secretario de ITF, Mastra Tadevlo Boda, quien siempre fue muy claro con los rumbos que está tomando nuestra federación hoy a nivel internacional, lo cual nos acerca mucho más a un trabajo profesional y de jerarquización de nuestra federación. Alineados con la ITF, en el afán de fomentar la participación de nuestros miembros en los asuntos que competen a los practicantes, a los instructores, hemos estado creando y replicando los comités que tiene la ITF a nivel internacional e impulsando la creación de estos mismos comités en las distintas asociaciones nacionales que dependen de la Federación Centro Sudamericana. Se conformó el Comité de la Mujer. En este momento conformamos también el Comité de Inclusión. Cabe destacar que somos pioneros en crear un método de selección de oposición y méritos, analizando los currículums y analizando la trayectoria de la persona y los proyectos que presenta, porque quienes quieren integrar un comité tienen que tener una idea clara de los proyectos que desea promover. Y bueno, estamos creando también muy pronto un comité de difusión de la Federación Centro Sudamericana de Taekwondo y TF. No siendo nuestro cometido intervenir en las relaciones internas de los países miembros de la Federación. Siguimos a solicitud de algunos países mediados en algunos conflictos internos y hemos podido resolverlo de forma satisfactoria para la mayoría de los miembros en esos países. Esa es una gran labor que han hecho el Presidente y nuestra Secretaría a cargo del Saúl Inturio Flores. Bueno, priorizando la comunicación hemos creado una página web www.fccttkd-medio-itf.org e inmediatamente creamos también una página de Facebook y un lugar en Instagram para que la gente vaya conociendo la información de la región. Queremos ir más allá, queremos que los países que conforman la Federación Centro Sudamericana cuenten con un lugar para difundir sus actividades. Y bueno, hemos transmitido la forma para que puedan crear los artículos que se subieran a la página de la Federación Centro Sudamericana para promover sus eventos. Hemos llevado a cabo el primer campeonato panamericano virtual. Contó con invitados especiales de diferentes continentes. Fue todo un caso de éxito. Se contó con la organización de destacados jueces de la región, el sabonín Gerardo Rosel y el sabonín Juan Gutiérrez, quienes trabajaron con mucho profesionalismo. Salió todo muy bien y fue un caso de éxito. Hoy estamos abocados a darle todo el apoyo al octavo Centro Sudamericano que se realizará entre los días 2 y 4 de diciembre de este año 2021. Es el primer torneo regional oficial presencial después de la pandemia. El pesaje se llevará a cabo el día 30 de noviembre. Este campeonato es organizado por el gran maestro Raúl Sánchez, quien tiene una vasta experiencia en la organización de torneos internacionales en Brasil. Siendo el último paramericano en el 2018 en Sao Pablo, Brasil. Fosil Iguazú nos espera con una acturería de lujo, con precios muy accesibles. Es un campeonato que propone formas y luchas individuales y por equipos, cortura de poder, lucha preestablecida. De más hasta decir que Fosil Iguazú es un lugar turístico de excelencia. Excelencia. El estadio es un estadio precioso y el equipo de gente que junto al gran maestro Raúl Sánchez está trabajando con mucho mejor y profesionalismo nos garantiza una gran experiencia. La verdad que, bueno, tienes el secretario de torneos, jueces y árbitros, el maestro Merodio, que conforma el equipo de la organización. Este, es una garantía con todos los internacionales también que él realizó. Así que, ellos son la cabeza visible de un equipo que está trabajando muy, muy fuerte. Y, la verdad, yo estoy apoyando de costado, pero la verdad me siento aprendiendo mucho con toda esta gente, con vasta experiencia. Yo quiero cerrar la nota expresando mi profundo agradecimiento a quienes conforman la dirección de la FSCCT, con quien, como dije, aprendo día a día en un clima de trabajo inmejorable. Este equipo, que está de la Federación Centro Sudamericana, la comisión directiva, que está conformado con gente de mucha historia en taekwondo, como es Máster Averardo Benzaquén, el Máster Raúl Sánchez y el Máster Omar Melodio, con gente joven, que estamos recién asumiendo tareas y roles en comisiones tan importantes, ha demostrado que podemos tener respeto por su trayectoria en el taekwondo, podemos tener profundo respeto y admiración y marcialidad. Y cuando vamos a tomar decisiones de tipo de gestión y de administración, que nos competen a todos tener con lógica, con fundamentos, la posibilidad de debatir y de llegar a mejores conclusiones y proyectos, trabajando en equipo. Y eso es algo que se nota porque nuestras altas graduaciones saben analizar y que prime la lógica sobre otras cuestiones que van en demérito de la eficiencia en lo que es la organización. Así que yo estoy muy agradecido porque aprendo día a día de esta gente tan experiente. Es una gran experiencia para mí, valga la redundancia, estar trabajando con este equipo. Bueno, es mi deseo personal que el maestro Leo Loduet logre alcanzar los objetivos de su campaña para ser presidente de la Federación Europea porque creo que así como es un lazo que nos aporta mucho con la ITF, es importante que en los próximos futuros eventos podamos acercar los dos continentes y compartir el excelente taekwondo que hay en Europa con el excelente taekwondo que hay en Centro y Sudamérica. Y creo que desde la gestión impecable que está haciendo el tesorero de la ITF como coordinador de la ITF con nuestro continente, tiene méritos de sobra para lograr que Europa también tenga su mirada en nuestro continente y así poder intercambiar mejor participación en eventos y otros asuntos para la mutua ayuda del desarrollo de los continentes también. Mi profundo agradecimiento también a Máster Abelardo Benzaquén que, bueno, día a día está siempre proponiendo y trabajando mucho en la Federación Centro-Sudamericana y liderando con buen tino para llegar a tener un taekwondo realmente federado en nuestro continente, con desarrollo para todos los países y los practicantes e instructores. Gracias, somos Taekwondo ITF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!